¡Muy bien! Estamos acá en nuestro living, vamos a recibir una pareja divina, enamoradísima, Benjamín Rojas y María del Cerro. ¡Hola! ¿Cómo está María? ¡Ay, qué linda! ¡Venga! ¡Hola! ¡Pero qué placer! ¡Adelante, por favor. Benjamín, pensá que vos eras chiquito cuando venías acá. Hace muchos años ya eras divino de chiquito. Eras igualito, pero reducido. Muchos amigos hay por acá atrás. Sí, claro. Has trabajado mucho acá, ¿no? Por suerte los hiciste trabajar a todos, así que estoy muy contento. ¡Qué suerte! Oíme, ¿y qué edad tenés ahora, Benjamín? Yo, 22. ¡22! ¡Qué bárbaro! Y es divina tu chica. Muchas gracias. ¿Cómo ligaste así, Benjamín? Estuve suerte. Súper linda. Estuve suerte. ¿Sos modelo, María? Contame, ¿de qué trabajas? Sí, laburo de modelo hace cinco años y ahora estoy tirando. ¿Cinco años? Empezaste bebé también. A los 17. ¿Ya? Así cumpliendo 17. Así que tengo 22 y estoy tratando de tirar una vez por el lado de la tele que me divierte más. Así que estoy como el modelaje dejándolo como segundo plano. Para ser actriz. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta hacer actriz? Ya empezó a trabajar como actriz. ¿A dónde empezaste? Estuve en Romero y Julieta, que termina buena hora de grabarse, así que muy contenta porque aprendí mucho. ¿Te gustó? ¿Te gustó mucho? Sí, sí. Al principio te tiemblan las gambas, ¿eh? Sí, la verdad. Cuando se prende esa luz. Pero como entrenamiento la verdad es que fue increíble. Claro. O sea, aprender a cómo pararme delante de una cámara a un libreto, o sea, fue realmente importante. Y vos, ¿sabes cómo te miras? Está muerto. Sí, la muerto, digamos. La tapamos un poquito ahora. ¿Sos celoso? No, no, no. Mirá, ¿eh? Normal. Oíme una cosa. ¿Dónde se conocieron, Benham? A la noche, bailando, en un boliche. ¿En serio? Sí, nos presentó un amigo en común. Sí. Pero bailando así, porque ahora no bailan mucho, saltan, ¿no? Sí, sí, saltan. Estaba saltando. Primero tuve que ir saltando. Estaba saltando. No, la verdad es que nos presentó un amigo en común, pero yo ya la tenía medio, ya tenía. Porque ¿dónde la habías visto? Según él me tenía así como calada. Yo no le creo. ¿A dónde la habías visto? ¿Fotos? En fotos, sí. En fotos, en una revista. ¿En una publicidad? Hacíamos, cuando hacíamos Rebelde Way, al camarín nos llegaban las revistas de Rebelde Way que sacaba su edición. Claro. Y yo la iba viendo siempre en las ediciones de la revista, mientras ojeaba la revista. Y un día dije, mira, ahí está. Y un día, no, vamos a contar la verdad. Un día estaba en un boliche y vino y me dijo, ¿vos sos la de la revista? Y yo, ¿qué revista? La de Rebelde Way, me dice. Le dije como si fuese un fan, pero vos sos la de la revista. Y yo dije, me está cargando. Ella salía de Super M, ¿no? Claro. Yo estuve en Super M 2002 y bueno, después de eso nos conocimos al... Y hubo, esa cosa fue así, la chispa... No, digamos que ahí, no, mucho no. Me costó. Me dijo, esperá un cachitito que me tengo que ir, nos vemos más adelante y se fue. Eso es lo peor que le pudiste hacer, porque con eso lo enganchaste. Claro, ya está. Y ahí la tuve. Y bueno, son las prácticas de toda mujer. Obvio. Hay que aprovecharla. A lo mejor si te quedabas, no sé. Y ahí la tuve que ir buscando. Igual es difícil, te digo, porque... No, 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 no.